cómo componer un parche en tu silo con una hoja de media de chirruc dry porque ahorita les muestro cuál es la hoja de media y luego van a ver el proceso en cómo instalar el chirruc dry siempre es recomendable medir ambas esquinas ya que a veces no está escuadrada y pueda que tenga diferentes medidas y así puedas sacar tu pedazo de chirruc conforme está el agujero o también hay otra manera de hacerlo que puedes medir primero el agujero para escuadrarlo y ya cuando esté escuadrado ya vas a tener automáticamente tus medidas exactas ya tengo mi medida que es esta y ahí están los restos sobrantes y esta es la medida que tengo en el agujero un pedazo de chirruc y creas tú que está en el lugar correcto donde lo vas a tener necesitas utilizar hay muchas pistolas otros nomás le ponen clavos normales pero en este caso utilizaré yo una D-Wall de 20 voltios con una batería recargable para facilitarme en este caso pues no es un trabajo grande y pues no necesito de una extensión y muchas cosas utilizaremos tornillos de madera de 1.1 pulgada o una cora de largo ya que es suficiente nuestros chirruques de media pulgada tenemos unas tres coras que irán dentro de la madera y será suficiente para detenernos cabo Carlos Marcos super roto yo no están cargando bien cuando ya le he puesto dos tornillos ya no es necesario que la detengas ya la hoja no se te caerá siempre y cuando sea más o menos de este tamaño y no sea una hoja entera porque si necesitas ponerla para tornillos este es el material entonces voy a utilizar esta que se seca en 20 minutos y no necesito más ya que no va a ser un acabado terminado para pintura en este caso este parche llevará una textura entonces por eso no necesito hacerlo tan fino y utilizaré esta que es una bandeja y la bandeja trae una 5 y voy a usar una 8 esta voy a usar cuando uso Q-Set cuando uso Q-Set como en este caso lo de esta bolsita utilizo siempre el que le llaman Match Tape o si vas a usar mezcla regular es recomendable y mejor que uses esta clase de tape ya que esta clase de tape si lo usas con una mezcla regular no te va a craquear nunca ok vamos entonces a ello y te muestro como se hace o como se pone la primera mano de mezcla para poderlo dejar listo para hacer la textura aquí ya tengo previamente cortado el tamaño del ángulo y que iría acá siempre viendo que no se pase del metal para que no te salga allá y te quede un pedazo extra después lo quitas huipiándolo encima del ángulo para que quede pegado con la mezcla que le quede abajo ok cuando ya lo tengas así ahí estás bien y así sucesivamente haces los otros ángulos que tengas que sean necesarios en el trabajo que vayas a realizar ok cuando ya tengas tus ángulos puestos ya tengas tu match tape o puede ser de este papel también en las flats que son pues las uniones de tu pues ya puedes pasar y ponerle la primer mano que es yo utilizaré una navaja 10 tratando siempre de cubrir el tape de esta manera siempre cuando es un parche no estará derecho entonces siempre trata de dejar la mayoría de mezcla en la parte honda del parche donde veas tú que necesite más mezcla para que esté a nivel ahí es donde debes de dejarle más ok cuando y te tendría que quedar más o menos de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! como pueden ver ahí tenemos nuestro nuestro parche ya terminado ahí lo pueden observar este utilizamos en este parche utilicé un cuiset de de este de 20 minutos yo esperaremos 20 minutos aproximadamente para que esto se ponga duro no no va a estar listo para lijar o eso y no necesitamos lijarlo pero va a estar duro para que podamos aplicarle este la otra la mezcla que es la mezcla normal la que se secan 24 horas o menos dependiendo el calor la temperatura de donde la apliques utilizaremos en este caso para hacer esta clase de textura que tiene la casa acá en este caso utilizaremos un rol normal un rol de pintura y utilizaremos este que es este el estompe o el diseño de esta textura entonces vamos a embarrar todo y cuando embarramos todo el pedazo tratamos de de mixtear bien la mezcla para que esté el mismo grueso en todas las partes de parte cuando ya tengas toda tu mezcla en la superficie en la que vas a trabajar vas a usar este estompe que es la textura que se asimila a la que ya está aquí y con esta así de fácil vas a ir y la vas a pegar y lo vas a despegar del cielo donde has puesto tu mezcla ok amigos así es como debería de quedar sus parches de sus cielos con el rol siempre se va a manchar la pared entonces con una navaja vamos a limpiarla para que no quede feo ya cuando seque se lija y se puede pintar pero así sería como quedaría sus ok amigos esto sería el tutorial de hoy hasta aquí llegaremos al final de nuestro video espero les haya servido si eres nuevo en el canal suscríbete activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna edición ningún blog y ningún tutorial de los que estaremos subiendo en este canal gracias y nos vemos en el próximo goodbye gracias 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 gracias